Este año he tenido la suerte de que me han dado un local más grande... ...y entonces vuelvo a batir récord, sobre todo en metros, en figuras... ...pues esto tiene dos mil metros y nada más que hay el Belén... ...o sea que está bien aprovechado casi... ...y de figuras, yo le llamo siempre figuras... ...hay casi sesenta y dos mil piezas... ...y que yo disfruto mucho trabajando y haciendo un Belén... ...con esos monumentos más emblemáticos de mi tierra... ...además, si os doy cuenta, el Belén tiene esas características de antiguo... ...de medio roto, de aquellas casas que habían antiguamente... ...esos campos, esos olivares, la gente comiendo aceitunas... ...esas hojas que le he hecho, que la gente me pregunta... ...¿por qué le echa usted hojas? Digo, porque me gusta y queda muy bonito... ...y bueno, está Puerta Palma, está el Arco Trajano... ...sí, sí, sí, es que son tantas cosas... ...y este año a la gente le está gustando mucho... ...el Dolmen de Guadalperal, ese dolmen que ha tenido tantas polémicas... ...que si lo sacamos, que si lo dejamos, que si no lo dejamos... ...y yo he ido, y me lo he traído al Belén... ...sí, sí, me lo he traído, pero no en tamaño de una caja de zapatos... ...no, no, 40 metros cuadrados tiene... ...no, por favor, no, 40 metros cuadrados le avaitado de Júlia... Gracias.